Un ecuatoriano que hace dos años inició un singular negocio, camisetas personalizadas. Imprime estampados con frases del argot popular. Así, Zagua se ha convertido en una divertida opción para quienes se sienten orgullosos de la cultura popular del Ecuador. Sandra Vélez nos cuenta más. Zagua, el emprendimiento de un joven diseñador. Una fábrica de camisetas con estampados muy particulares. Diseños que contienen frases del argot popular ecuatoriano. Y en algunos casos satirizan conocidas marcas. La idea nace a partir de más o menos unos dos años. Atrás y bueno, así se generó viendo que había marcas en el mercado de camisetas, pero no algo propiamente cuencano. Entonces esa fue mi idea y lo que me impulsó a hacer este trabajo que ahora ustedes lo pueden ver. Su local comercial, ubicado en la calle Larga y Tomás Ordóñez, es además un taller que trabaja con una costurera encargada de la confección. Mientras su propietario, Edison Kulkay, hace la parte creativa. Lo que nos caracteriza a nosotros es la calidad y el tipo determinado de nuestras prendas. Por lo cual nosotros decidimos confeccionar nosotros mismos nuestras camisetas. Con esto al cliente nosotros le brindamos no solamente el hecho de plasmar una estampada en una prenda cualquiera, sino al adquirir una camiseta nuestra se está llevando mucho más que es una prenda totalmente bien acabada, con un excelente terminado, con buenos materiales, con buenos materiales en lo que refiere al estampado. Y es algo característico nuestro. Este tipo de camisetas no las va a encontrar en ningún otro lugar en el mercado. Sagua elabora además trabajos bajo pedido. Aquí los clientes pueden solicitar que se estampe cualquier tipo de expresión o dibujo. Edison recibe los conceptos y les da forma. El cliente puede encontrar aquí de pronto, si es que gusta, una camiseta terminada con nuestro diseño, con nuestras frases, con nuestro logo de pronto, o si es que nos trae también un diseño propio de él, también se lo podemos estampar, o si nos tiene algún modelo que de pronto no encuentra en el mercado, algún modelo en cuanto a confección de camisetas o de prendas, también se lo podemos realizar realmente. Una joven empresa que con ideas innovadoras marcó una tendencia, apreciada hoy por propios extraños que se sienten atraídos por la cultura popular.